El alcalde distrital Alfonso Ejachmanrique continúa su ruta de entrega de obras por todo Barranca Bermeja. Esta vez llegó a la ciudad de la Educativa del Magdalena Medio en la Comuna 7, donde se entrega el mayor centro tecnológico de la ciudad, denominado BIT. El alcalde mencionó para enlace noticias por menores de lo contemplado en la obra. Tenemos el mayor centro tecnológico de Barranca Bermeja en un colegio y creo que nos ponen en el primer nivel en Colombia. Desde estudios audiovisuales hasta salas como esta, donde tenemos impresoras, escáneres 3D, ahí por ejemplo se están haciendo ya fabricaciones, tenemos las salas de ideación, de prototipado, de robótica, por ejemplo, que tenemos aquí también al lado y que es para nuestros estudiantes, para nuestra gente de manera gratuita, abierta, con lo mejor de lo mejor que hay en software y en hardware en el mundo. Y todo eso se ha logrado gracias al trabajo de dos años incansables para que ese BIT entre en funcionamiento. Hoy 26 de abril, que es esa fiesta que tanto queremos en Barranca Bermeja. E entregó detalles de lo que podrán encontrar sus beneficiarios y la calidad de las herramientas que allí reposan. Además de un laboratorio audiovisual que espera ser usado por artistas locales y estudiantes emprendedores en el mundo digital. Lo organizamos con gente muy talentosa como Rafa Esparagosa, como un nominado al Grammy, también como Erwin, también es que ha hecho un trabajo excelente. Y tenemos los mejores equipos, tenemos el mejor talento y tenemos el mejor, la mejor gente, que son todos ustedes que pueden venir a grabar acá todas sus piezas audiovisuales, también temas comerciales, bueno, toda la formación artística que se va a hacer acá. Desde aquí vamos a tener la Cefac funcionando también. Hay un proceso formativo muy bonito para que todo el talento barranqueño se exporte a todo el mundo. El mandatario de los barranqueños invitó a la ciudadanía a visitar de este centro tecnológico a explotar talentos e ideas. Barranca Bermeja, bienvenidos al BIT, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, el mayor centro tecnológico en un colegio público en Colombia. Es para todos, para nuestros estudiantes y para que todos aquellos que tengan un talento, una idea, un sueño, lo puedan materializar aquí. Finalmente se conoce que el centro Barranca Bermeja Tecnología e Innovación también será usado para fortalecer procesos de las escuelas de formaciones culturales que lidera la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio.